hola qué tal amigos nuevamente diego lozano en el canal de diluentutos pc hoy vamos a instalar windows movimaker en el sistema operativo windows para iniciar vamos a abrir una ventana de nuestro navegador de preferencia vamos a abrir el buscador de google y vamos a escribir descargar movimaker microsoft vamos a seleccionar este link que dice movimaker download microsoft esperamos a que nos cargue la página y vemos como en esta parte se nos está informando que windows movimaker está disponible para sistemas operativos windows 8.1 windows 8 y windows 7 entonces para descargarlo vamos a dar clic en este enlace que dice consíguelo ahora una vez hemos dado clic nos aparece un anuncio en la parte de abajo donde se nos pregunta si queremos conservar el archivo yo en mi caso voy a decirle que sí y se nos ha descargado entonces el asistente de instalación de windows movimaker vamos a dar clic el sistema empieza a cargar el asistente de instalación de windows movimaker demos clic en esta opción que dice elegir los programas que deseas instalar como lo que me interesa es instalar únicamente voy movimaker entonces voy a desinstalar el microsoft one drive el mail el drive messenger y dejo solamente únicamente la galería de fotos y movimaker damos clic en instalar se inicia entonces el asistente de instalación esperamos un momento luego de que el asistente de instalación ha finalizado nos aparece este mensaje donde nos está diciendo que windows movimaker ya ha terminado de instalar vamos a dar clic en cerrar y en este momento vamos a iniciar entonces el movimaker voy a dar clic en el botón inicio y al lado derecho de la pantalla de inicio voy a dar clic en la lupa y voy a escribir movimaker esperamos un momento a que el sistema haga la búsqueda del programa voy a dar clic empieza a cargar el movimaker para abrir por primera vez y como es la primera vez que voy a abrir el programa entonces me aparece un contrato para poder utilizar el movimaker doy clic en el botón aceptar y ya el programa empieza a cargarse como vemos tenemos nuestro programa para empezar a utilizarlo bueno espero este vídeo tutorial te haya servido para descargar el programa si te gustó dale me gusta y si quieres aprender cómo utilizar este programa suscríbete a mi canal y posteriormente te estarán llegando a tu cuenta de youtube próximos vídeos que haré sobre este programa muchas gracias